Vallas Vale, y puede que sea una valla Vale, vallas Vale, con esto es suficiente para Para adentrarnos Ah, que no tengo para lanzapúas Ok Vamos a poner el guantelete Y este es el de fuego Entonces, entremos Hay que encontrar a Vesre Mira este lugar Parece que los antiguos libraron una batalla aquí Sistema de seguridad El frente está infestado por completo No logro contactarme con USRC Vamos a hacer su cena ¿Se les ocurre algo? Aún nos queda una termobárica Cuando los robots entren La detonamos y nos llevamos a un montón de latas con nosotros Qué mala eres Me gusta Hazlo Nos vemos en los cielos Si esta es la bomba que encontró Vesre Debo detenerlo como sea Son bombas termobáricas Hay poca luz Revientan Pronto reinará la oscuridad Esas revientan pero Jodidamente Hombres de la sombra La sangre y el sudor de los esclavos Riega el antiguo campo de batalla Pronto Veremos nuestro destino Vale, forzar botín Tenemos loot Loot especial Arco de Arco de casa susurrante Acá Este arco de media distancia Usado por los arqueros U-Taru es perfecto Para los enfrentamientos sigilosos Causa más daño A los enemigos desprevenidos Y acá Tenemos Este Preciso 65-32 Podríamos usarlo así Como para probarlo Usa las mismas flechas Ah, tiene más cadencia Bueno, vamos a probarlo Ahí no hay nada Sobre esta fortaleza Levantaremos los cimientos De nuestro imperio Unos Pocos privilegiados Reinarán Sobre miles Puedo entrar por ahí Cáscara de fibra Cositas Acá Es hora de ponerle fin Vale Acá Y estos son explosivos ¿No? Bote de humo Ah, no Bote de humo Vale Lo que había explicado el juego Acá tenemos Plataforma suspendida Esto es para trampa Y Otra más Una acá Y vi una máquina Patas largas Tenía que ser un patas largas Una veloz Máquina de reconocimiento Capaz de escanear la hierba alta Para localizar a los enemigos Sus poderosas piernas Le permiten saltar a grandes alturas Mientras que sus ataques sónicos Aturden a los objetivos Cuerpo de metal Las antenas Saco de conmoción Quemador de alas Y la chisma Vamos a marcar El rastro que tiene Veamos si sirve Como dice Nos libramos Del peso De los prebellos Karcha Somos libres Libres Para conquistar Tiene muy poco daño Tiene muy poco daño Sí Muy poco daño ¿Esto es una trampa? ¿Esto es una trampa? Hombre Guau Está muy lejos ¿Quién hizo esto? Un cadáver ¿Quién falta? Creo que es una trampa ¿Quieres mirar por ahí? Estuvimos persiguiendo sombras Y no nos detendrías No tendrías que haber hecho eso ¡Necesito ayuda! ¡Tengo un punto colpito temblar ¡Mierda! ¡No! ¿A ver? ¡Fuego de cobertura! ¡El dolor remite! Vale, muerto. Vale, vamos a poner el de fuego, porque hay lumbre y puede que podamos usarla contra la máquina. Recuerden, solo yo puedo darles este regalo. Solo yo puedo cuidarnos. Ya no soy un cinteo. ¡Yo me hago el poder de la muerte! Bah, quería reventarle la lumbre y le pegué la madera. ¿Bajas o qué, amigo? ¿Bajas o no? ¿Bajas o no? ¡Lo de tako! ¡Bua! Derezo a estas maquinas, derezo a esta maquina Vale Ah, se murió Yo creo que voy a tener que vender algunas armas Porque, por ejemplo, el arco que acabamos de encontrar no hace mucho daño O quizás se puede desarmar Susurrante No, no, no se puede No se puede Unos pocos privilegiados reinarán sobre miles ¿Una forastera? ¿Quién es? Debo liberarlos Ahora ¡Ayúdanos! No se preocupen Vengo a liberarlos Bendita seas Resistan Voy a sacarlos de ahí Ya están a salvo Aléjense lo más que puedan ¿Pero tú qué harás? Limpiar este desastre ¿Sola? ¡Es una muerte segura! Sí Para los villanos Busquen Un escondite Mientras acabo con esto Ahora debo encargarme de Berre Vale Hay algo Métale la cámara de Berre Trampa eléctrica vertical Ya puedes crear y colocar trampas eléctricas verticales Estas trampas especiales pueden dañar a los enemigos voladores Así como a los terrestres Y aturdirán a los objetivos vulnerables Con daño por descarga Vale De verdad que subimos de nivel Vamos a Vamos a usar las habilidades A ver Trampera A ver Cable rápido Despliega rápidamente un cable trampa Del tipo que tenga seleccionado Con una longitud predefinida El cable explotado se desactiva Vale Consume una pequeña cantidad de resistencia de armas Sí Me sirve Ah Tres puntos Vale Me sirve Tres técnicas de armas Vale Me sirve porque Cuando estábamos peleando Contra el galámpago Me demoraba Mil años en colocar una tampa Y esto es un audio Se acaba el tiempo Los robots de guerra están fuera Introduzco secuencia de detonación Alfa Charlie Echo Mierda Los cierres de seguridad No se sueltan Y no hay tiempo de hacerlo manual Se acabó Fallé Dios Si me estás escuchando Cuida de mi pequeña Buah Qué horrible audio Vale Acá Este vamos a tope Arco de casa Solo yo puedo controlar Las artes de los antiguos Dominando su poder Aseguraré nuestro futuro ¿Y por qué no empiezas asegurando tu guarida? Collar de balas La detentora de Melidia Qué amable eres de entregar Cállate, ves, re Se acabó Ni hablar Quizá nos hayas expulsado del solminio Pero ya Es hora de la venganza Disfruté de la calma mientras duro Ese demoledor dificultará las cosas Debo eliminarlo rápido Vale Wow Se me va a apagar el control Vale A ver Justo en la batalla Se le da hambre el control En un segundo Que acá WCU Eso es lumbre Vale No 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 Vale, veo una trampa ahí arriba A ver si la... No, 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 no Vale, estoy peleando rarísimo Siento que estamos súper en desventaja Que erosivo No, 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 no No, no, no No, no, no Desventaja en la pelea así que tengo que pensar bien cómo luchar Le vamos a ver Ese demoledor dificultará las cosas Debo eliminarlo rápido Vale, no, no, no Vale, eh, agarro Vale, eh, agarro Buah, destruyó lo que... No, acá está Acá está, acá está, acá está, acá está Ven acá Ven acá Quiero darle con la... Con el tronco ¡Listo, recuerda, ahora te toca a ti! Qué maldito, eh A ver si le gusta eso No le quito nada Aguanta Aguanta Lo que daría por verte morir Tendrás que esforzarte más para eso No con esto Ambos mereceremos en un instante Ah, justo ¿Estás bien? Sí, sí, estaré bien Esperaba que les dieras una paliza Pero esto Es lindo Los demás Les dije que se escondieran Todos están bien Llegaron a un refugio Acamparemos aquí hasta que recuperemos fuerzas Luego los llevaré a Cantoyano Gracias, Jeff Verás A veces cuando divagaba Besra mencionaba a sus amigos Decía que pronto llegarían ¿Estamos a salvo? No lo sé Pero voy a averiguarlo Parece que Besra llevaba aquí un tiempo Voy a investigar Veamos si tenemos que preocuparnos por otros Eclipse ¿Puedo raviñar? Fieles Eclipse Si ven esto Es señal de que abandonaron el solminio en búsqueda de otro camino Su viaje ya casi llega a su fin Sigan al sol Crucen las puertas de luz para el día Y regocíjense ante una fulgurante conquista Un nuevo imperio se alzará He visto esto antes Creo que ya no quedan más Vale, acá está todo cerrado, claro ¿Acá hay algo? Vale, barril antiguo Punto de agarre Dejé un mensaje en la intimidación Si los demás siguen vivos Lo encontrarán Y se unirán a mí No si antes los mato Lo cual ya hice Cinco tribus Cinco bombas Es lo que necesito Con sus capitales en ruinas No tendrán más opción Que someterse a mi autoridad Algo sí se deber Apuntaba alto Supongo que ya lo descubrí todo Debería hablar con Jeff Y comunicarle mis hallazgos Vale Entonces no estamos a salvo aún ¿Qué descubriste? Los camaradas de Berre murieron Los Zutaru ya no tienen nada Que temer de los Eclipse Ni tampoco el resto del mundo Ah, vale Pensaba que había más bombas No imagino que haría Un rastreador en clínica Como yo Por alguien como tú Pero Si necesitas un favor Estaremos en Canto Llano Visítanos Claro Bien La sombra Wow, que lindo se ve ahí Tres puntos de habilidad Chido Acá hay cositas Bien ¿Qué podemos hacer? Estas son las reliquias Que nos faltan Ah, hay fulgorita Y podemos hacerlo Cuerno colmillo Escurridizo Vale La principal No Trofeo Salvaste la intimidación Ah, vale Estos son los Fosos de lucha Vale Un cuerno colmillo Fosos de lucha Acampamentos rebeldes Ruinas Cuelli largos Calderos Y coleccionables Ok Entonces Podríamos ir A este Fulgorita Nosotros estamos Acá Vale, 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 vale Acá Banco de trabajo Viajemos acá Y así vamos a la A la misión rápidamente Porque también quiero mejorar Cositas, vender Y ver si podemos comprar Algo de más Vale Ecopetrio Al menos intento ayudar ¿Cómo? ¿Haciéndote karya? Aprendiendo a cazar Para defender nuestro hogar Y a nuestra gente ¿Qué importa si lo aprendo De una karya? Los karyas son como La hiedra venenosa Hazme caso Vale, no podemos hablar Y Milu Vamos a rellenar el botín Vamos a ver Si podemos vender acá Esta comerciante No tenía mucho Pero Claro, a ver Vale Lumbre Cuerno giratorio De pastador Olmillo de Anchafau Es quemador De alas de patarla Vender 118 Vamos a Mejorar ¿Qué tenemos Para mejorar acá? Vale De atuendo Tenemos Sentinela Campeona Vale Aumenta el cuerpo a cuerpo El impacto El eléctrico Y el ácido No podemos Campeona Nora Podemos mejorar El guantelete El arco de casa Ah, verdad Que iba a vender armas Hacemos un segundo No quedará ni rasgo De ahí Vale Arco de casa Normal Ácido Juego Ácido Normal Media distancia Y Vender Y acá Explosivo Agua de la purga Hielo Aturdidora Lanzapuas Experimental Guantelete Detriturador Y el lanzano Podemos Arco de casa Intimidante 23 46 De hecho Hasta este También es necesario Es innecesario Perdón Porque estamos Estamos siendo Redundantes Con las armas Entonces Para qué Para qué Tener las mismas armas Digo yo Tendrán otro skin Y todo Pero Si no tienen mejores habilidades De las que tenemos Equipadas Pues Para qué Vale Onda Onda de hielo Vamos a mejorar Esto Que está un poco 17 19 60 64 28 31 Vale Y aumenta Probabilidad De impacto Crítico Ah Y trocito De brillo Verde Para mejorarla Mira Y ahora Un trocito Y un fragmento Vale La estamos usando Bastante Así que Lo vamos a mejorar Vale Ahora ya No podemos Creación De trampas Vamos a crear Porque Así no Estamos creando En el campo De batalla Trampa Eléctrica Vértica Ah esta es diferente ¿No? Ah claro Ah no Esta es agua de la purga Perdón Ahora esta es para los Los surcasielos Y rapaces Vale Entonces Nos vamos acá Tenemos tres puntos De habilidad También Entonces Lanzapúas Ah Tenemos todo equipado Vale Este no tenemos Podríamos equipar esta Atuendo Sentinela Le podemos equipar No Nada Vale Habilidades Vámonos A cazadora Lanzaproyectiles No lo tenemos Todavía Vale Resistencia Y arma más rápido Esto me sirve Porque ya tenemos El El lanzaproyectiles Desperta en munición Arma pesada Plus Concentración profunda Acá Bomba rebotadora Trituradora triple Dispara tres Trituradores Del tipo Que tenga seleccionado Solo puedes atrapar Un triturador Para reutilizarlo Acá Sigilo Potencia del ataque silencioso Sigilo a distancia Sí Sí, sí Cuando usemos Sigilo Esto me va a servir Bastante Acá Ah, esta ya la tenemos Ganada Nada Tampoco nada Y nada más Quizás podemos hacer Una mejora No, no podemos hacer El nivel 2 Porque supongo Que nos potenciadores De tela Vale Ay, no tenemos Más puntos Perdónenme Estoy Estoy loquillo Vale Corno colmillo Y también Podríamos hacer De paso Esta la que está acá Vale Vamos A guardar Gracias Chicos Vale No quiero pelear Amigos Yo solo estoy De paso Vale Arbusto medicinal Es justo Te iba a decir Que ojalá Encontremos Porque Vamos a ir Rellenando El botín Mira una flor Tenemos máquinas Vamos 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 chidos Sí, vamos chidos ¿Cuál marqué? Marqué la Ah, no Marqué la La misión Vale Podemos crear Sí, podemos crear Vale A ver Vamos a escondernos Un segundo Vamos a crear Munición Los triturador Esto requieren Púas de no sé qué Porque ahí al final Me sale Ahí sale una púa Quisiera ser una garra De algo Algún enemigo O algo así No veo No veo No veo No veo Guau, que buen ataque ese Vale Habichuelas Ok, hay un ataque que me cuesta hacer Ese de... No, no, no Guerrera creo que era Guerrera nova No, no, no Explosión Golpe No Explosión Rompe bloqueos No Este Me cuesta Salta a un enemigo Si le disparas a una flecha de tu objetivo Mediadamente después de un salto La harás adivisionar R1 y mantén R2 Entonces R1 Claro, ahí rebotará, ¿no? A ver, ¿podemos hacerlo con una muralla? Justo A ver, ¿podré saltar en la muralla? No Vale, entonces Seguimos a la misión Unas ruinas del mundo antiguo ¿Qué habrá dentro? Vale, ahora sí podemos hacer esas ruinas Porque tenemos el Detonador Para la fulgorita Vale, examina las huellas ¿Dónde? Aquí hay huellas de máquinas De todos los tipos Tendré que usar el foco Para distinguirlas Vale, hay plaga aquí Debería encontrar las huellas Del cuerno colmillo Antes de irme Huellas de colmillo No son las que me interesan Nada Estas huellas son de una investida Son huellas de cuerno colmillo Y el rastro parece reciente Mi foco debería ayudarme a seguirlas Los encontré Veamos a dónde me conduce Vale ¿Dónde están, amigos? Necesito cazarlo Vale Se me escapó Intentémoslo de nuevo ¿No puedes quedarte quieto un minuto? ¡Ya te alcanzaré! Ven acá Ah, son varios Acaba de decirlo Son lanceros Uh, pero ¿por qué se mueve tanto? Quédate quieto Quédate quieto, por favor O quizá me está llevando A un lugar Vale Vale, al menos daño le hicimos No sé qué ha quedado nunca Vale Vale Es muy escurridizo Entonces ahí a darle con el Guantelete Darle un guantazo Bien Bien Ahora recoger las piezas Para Larent Vale ¿Qué tenemos? Cositas Cable trenzado Y nervio principal Basta explosiva Con eso bastará Para la armadura de Larent Las llevaré de vuelta A su campamento Vale Y Vamos a ver la Reliquia Que está acá mismo O sea Ruinas de la Reliquia Estamos acá Y podemos ya Reventar la Fulgorita Vale A ver si el Sorrino que tenía Tiene algo ahí Vale Puede servir Piel de sol Chido Puede servir de algo Y acá tenemos Fulgorita Así que Bien Bien Entonces ¿Qué hay acá? Una célula Ajá Una célula Pero Parece que no Tiene energía Vamos a dejarla ahí Y acá también había Fulgorita Según recuerdo Según recuerdo Acá también había Fulgorita O algo por el estilo Era arriba Era acá Allá precisamente Cuidado y que no nos Parta la cara El bombazo Bien Bien Y Acá Acá Que necesita energía Podría servir Código VIP O VIP Datos dañados Una conversación Entre Hans Y Elise Vernos ¿Dónde? ¿Esta noche? ¿Después del cierre En el museo Zion? Ah, no inventes ¿Esa es tu fiesta? Sí, está bien Ahí estaré Súper ¿Sabes guardar un secreto? No es un secreto la fiesta O sea Vamos a colarnos En tu trabajo No es colarse Estoy organizando La fiesta De los pioneros Del siglo Exposición incluida Ok Pero lo importante Es que el código VIP Es 2204 Puedes entrar En el piso de arriba La fiesta De verdad es ahí Ya entiendo ¿Cuántos VIP habrá? Dos Datos Dañados So Ah Ahí podemos agarrar Ven acá Y acá Entramos A Ah, chido Chido, chido, chido Acá está la Célula Ahí está Ahí está la célula Y supongo que acá Debe cargarse ¿No? Creo que puedo insertar Esta célula En el dispositivo Vale Y si la tiro Ay, qué maravilla Cargó la célula De energía Excelente No nos da la corriente ¿Cierto? Ah El agua Descargó la energía De la célula Debo volver A cargarla Justo lo digo Y pasa Pues ¿Cómo lo hacemos? A ver No, no hemos visto acá arriba No será tan fácil subir Debo buscar algo que pueda servirme Antes debo acercarme ¿Cómo lo hago acá? Tenemos esa caja de ahí A ver Y acá no salimos a ningún lado ¿Cierto? Allá No Vale La caja está ahí La caja está ahí Y al otro lado No Acá No podemos Acá no hay nada Interesante ¿Será que puedo subir? ¿Así? No No llega No llega Y No puedo pasar Con la batería O sea Con la célula No Acá no hay nada No la puedo tomar ¿Cierto? No Necesito de alguna manera Drenar el agua O encontrar la forma De Pasar Claro Como dije Acá no hay nada Y al otro lado No creo que podamos Usar la caja Que usamos para subir Ahora sí Bien Vamos a sacar Esa caja Entonces tú Vale Es demasiado corto Lo que pasa Esa caja Esa caja No lo hagan Y aquí No se hace Ya no lo hagan No lo hagan La puerta tiene una especie de cierre. Parece que necesita energía. Vale, entonces... ¿Cómo pasamos el... 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 Creo que ya sé. No me ocurre una idea. No me ocurre una idea. Esperemos que sirva. Ah, es verdad que la saqué. Perdón. Ah, y... La ponemos... Y ahora la movemos despacio. Para que no se caiga. Y tú acá. Estupendo. Estupendo. Ya está. El cierre de la puerta de arriba ya debería tener energía. Y ahora tú vienes acá y me ayudas. Qué bien. Son simplecitos los puzles, pero están bien desarrollados. Te hacen un... Trabajar un poco el... El coco. Vale. Y... ¡Ja! Ya tiene energía. Entonces era... Eh... Dos, dos. Cero. Muy bien. Recupera el ornamen. Oh, tiene como hojitas... Eh... De otoño. Parada de emergencia. Parada de emergencia. No llevaba ni 10 minutos en la carretera antes de la primera parada de emergencia. Y de las explosivas. De... Tener que pedir disculpas al personal y a los robots de limpieza. Le dije a Tom que no pidiera sushi en el lodge. Eso no... Esto no es el vodka. Aunque haya una impresora de comida, algunas cosas no se deben pedir nunca estando en mitad de la nada. Pero bueno, no es un mal lugar para dejar otras... De esas bolas brillantes de Kyle. Tucanes dorados, cambio y fuera. Amir. Bien. Dos puntos de habilidad. Así que... Chido. Y... No sé cómo tomar la cajita que está allá. La que está acá, precisamente. Bueno, no pasa nada. Vámonos a ver a Lauren. Ya que tenemos su... Mandado. Vámonos. Sí, hay una caja, pero... Vamos a ver a Lauren que está acá mismo. Chido. ¿Qué tal? El cuerno colmillo que querías. O una buena parte de él. Sí, eso es. Así mi armadura destacará de verdad. A menos... Que pueda añadir a... Ya es hora de fabricarla. ¿No crees? Tienes razón. No puedo crear la armadura perfecta sin encender la forja. Gracias, Eiloy. Ven de nuevo cuando vuelva a Kerou. ¿Y me verás ganar ese premio? Lo intentaré. Bien. ¿Tienes a comerciar a mi amiga? Por una colmillo escurridizo completado. Vale. Dos puntos de habilidad. Lanzapodas de impacto. Wow. Vale. A ver. ¿Qué tienes para comerciar, Lauren? ¿Qué tienes para comerciar, amigo? Vale. Nada interesante. Supongo que no tengo lo que necesitas, ¿o sí? Vamos a guardar. Y vamos a ir dejando el capítulo. O los capítulos, creo. Bien. Primer conjunto de contrato completado. Como dije, los capítulos hasta acá. Me he pegado una viciada de las buenas. Llevo un buen rato acá jugando. Y me lo he pasado muy bien. Y la verdad espero que ustedes también. Es un videojuego que se disfruta de a poco. Muy lentamente vas avanzando, abriendo camino, abriendo mapa. Te vas encontrando con gente, como nos encontramos con Talana. Y vamos también ayudando gente. Haciendo un poco más y más amigos. Como los Uttaru. Estaban secuestrados por los Eclipse. Y bueno. Supongo que en algún momento nos van a ayudar. Espero les haya gustado el capítulo de hoy. Recuerden abajo. Haganme un comentario si casi lo desean. Darle un buen like al video. Sé que les gustó. Siempre se agradece. Si no, me dejan su islike. Que para eso estáis. Nos estamos viendo en el siguiente episodio de este. Horizon 2 Forbidden West. Saludos a todos. Cuídense. Adiós.